Antes que nada quiero aclarar que esta sección sobre los media no será frecuente, pero vuelvo con algunas actualizaciones sobre temas previos y añadiendo sugerencia de ustedes, así que vamos con el video. Empezamos con un caso evolutivo, alguien subió a Facebook escenas de Ranimador con doblaje latino, dando a entender que consiguió recuperar el doblaje, tras un pequeño drama de eliminación y rescate, ahora nos preguntamos si el doblaje corresponde a la versión original o de la versión extendida que se ve en los comerciales de Fox, en otro video ya hablé del piloto de Gibby, subido casi inmediatamente después del final de iCarly, lo resumo de esta forma, un usuario subió todo el piloto completo a su canal de YouTube y lo increíble es la calidad del episodio, eventualmente el piloto fue eliminado pero varios usuarios consiguieron respaldarlo. que vivan producciones subió a YouTube un fragmento del doblaje latino de papá soy una zombie, proveniente de Instagram. Aunque la calidad no es la mejor, es lo más cercano que estaremos al doblaje latino. ¿Habrá alguien con la película completa? Esto da un atispo de esperanza y algunos comentarios que recibí en mi TikTok lo avalan. Sorpresa en Ocru, la película completa de pterodáctilo con doblaje argentino fue subida completita por un usuario, solo falta el doblaje mexicano, pero por el momento esto ya es todo un mérito. Aunque el doblaje latino de la primera entrega de Komodo sigue perdido, la secuela y su extraño crossover con Cobra fueron subidos a YouTube en latino. El usuario Darkgayus subió videos de la segunda versión del precio de gilipollas provenientes del legionario Siren Darkstark, pero la sorpresa del día la trajo el usuario Los Media Loquendo, quien aparte de subir gran parte del contenido de Siren Darkstark, consiguió recuperar y subir la trilogía completa del documental de la saga GTA. A ellos se suman otros usuarios que rescataron los primeros videos de Siren Darkstark de sus principios como YouTuber, y si YouTube me lo recomendó muy tarde. El único caso de involución en todo el video. Clips de Aullidos 2 con un doblaje anterior al difundido en 2016 salieron a la luz. ¿Este doblaje original se perdió completamente? Eso parece, ya que no hay información de este doblaje original hasta la fecha. ¿Y quién te dice si los otros doblajes de Aullidos también son o tuvieron redoblajes? De aquí en adelante tocaré algunos temas que algunos suscriptores y usuarios me pidieron hablar en comentarios o secciones de la comunidad y o redes sociales. Por ejemplo, hace nada se recuperaron todos los episodios en latino de Okuto no Ken. Ojo, no son todos los episodios ya que no se mandó a doblar todo el anime. Ya habrá tiempo para profundizar el tema, eso se los aseguro. Algo similar pasó con Miguelito, serie plagio de El Chavo del 8 hecha en Brasil y la cual subió parte de sus episodios a YouTube gracias a que un usuario encontró grabaciones en VHS de este despropósito. El usuario El Lincoln hace unos días me informó sobre el doblaje latino de From Beyond, película que fue hecha prácticamente por los mismos creadores de Rani Mador y curiosamente está basada en otro libro de H.P. Lovecraft. Por suerte la wiki de doblaje se puso mosca y confirmó que el doblaje es chileno, aunque de este doblaje solo tenemos un clip. Lo mismo para la película sin invitación, que es de esos extraños casos de películas malas con doblaje latino. El usuario Pila me puso al tanto y prácticamente es de los muchos doblajes de televisión que se perdieron con el tiempo. El usuario tuvo la amabilidad de rescatar el único clip latino de la cinta y todo apunta a que el doblaje tiene el mismo destino que Juicio Macabro. Existe el doblaje, se emitió en Argentina pero es poca la información al respecto. Cerramos con un tema picante de los Media Mexicana. El piloto de una serie protagonizada por María Antonieta de las Nieves, La Familia de las Nieves, se subió a YouTube de manera sorpresiva. Este piloto nunca fue emitido por televisión mexicana y básicamente era una serie sobre la presunta familia ficticia de María Antonieta. Este piloto se subió a internet y a pesar de que se notan algunos cortes, realmente sorprendió su premisa y los efectos de la época. Y así llegamos al final del video. Como siempre muchas gracias a la wiki de los Media, la wiki de doblajes perdidos, la wiki de doblaje latino y a usuarios como el Lincoln, Pila, que vivan y otros que contribuyeron con la comunidad de la los Media y que lo siguen haciendo. Sin ustedes este tipo de contenido no existiría. Dejo en la descripción las fuentes y los invito a visitar las wikis mencionadas. Por mi parte eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!